Yo he usado la máquina de fotografía cuando no andaba bien ¿Lo tolgo? No, no, él evita. Lo lo encarta. ¿Se lo encarta? No, no, se lo hace. ¿Se lo hace? Cómo se lo hace. ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace. Es un sonoro. ¿Se lo hace. Sí, sí, se lo hace. ¿Se lo hace. Grande robótico. a través de la cocina sembra la Spirit Opportunity su Marte